Al satiperio caricome, al satiperio caricome, seibono no seicautivo, seibono no seicautivo. Yo creo que tú querías ver y tampoco usé ningún tipo de conjuro, no tuve que esperar a las 3 de la mañana o ponerle velas, nada de eso. Bueno, simplemente yo para darle vida a la anterior vez, como ustedes lo vieron al muñeco, yo usé la aplicación de TikTok como pueden ver. En donde ahí está el secreto de como yo lo hice, ya que una vez que tú puedas conocerlo un poco más, esta herramienta te darás cuenta que es fácil montar y un poco de ingenio. Ya que lo primero que hice para explicarles paso a paso fue sentar al muñeco, nada más. Luego puse a grabar el video, unos cuantos segundos, luego yo usé el método de soplar al muñeco detrás de cámaras, ya que la aplicación de TikTok te permite grabar sin sonido. Entonces ustedes no podían escuchar lo que yo estaba haciendo. Entonces yo me puse a soplar al muñeco por detrás y el muñeco se cayó, como pueden ver, y después lo dejé así unos cuantos segundos y luego terminé el video. Luego usé un efecto de TikTok el cual es invertir y en el cual yo le puse una voz, mi voz encima, lo que después dio el resultado como ustedes pudieron ver. Yo dije, alza, tiperio, caricome, y el muñeco se paró, ¿verdad? Y se mantuvo así, un largo tiempo. Y ahora, tal vez esto, lo que yo hice, no sea la verdad, no sea lo que tú querías escuchar y tampoco quieras creerlo ni descartarlo, pero por mi parte yo voy a descartar de que el usuario de TikTok pueda hacer levantar sus muñecos a menos que venga y me lo demuestre en persona. Ya que al especificar un muñeco de lana, como él lo dice, estos tipos de muñecos son más livianitos, son más, no tienen peso, por así decirlo. Entonces, es más fácil tirarlo al muñeco, entonces de alguna manera yo lo puedo hacer sentar un muñeco de lana, poniendo en su base tal vez un poco de peso, en el cual yo, igual detrás de cámaras, puedo soplarlo, entonces cae y puedo hacer el video otra vez en reversa, lo que ahora les voy a demostrar también. Y eso sería, amigos, yo concluyo de que por mi parte el hechizo no funciona. Sé que muchas personas en los comentarios me van diciendo que no hemos dicho las palabras correctas, que nos faltaba decir la segunda frase para que el muñeco sea bueno y todo eso, pero yo, chicos, les digo que yo me basé en lo que vi en sus videos de este usuario de TikTok y si uno de ustedes lo ha logrado, me gustaría que me lo hagan saber. Pero por mi parte yo digo que esto del muñeco, que se pueda levantar solo y pueda levantarse a jugar, como dicen, para mí es falso. Yo les invito a que puedan entrar a TikTok, puedan grabar un video, como les dije, unos segundos, pongan un muñeco sentado, mejor si es de lana porque es más fácil soplarlo y no va a haber ningún tipo de inconveniente en que este muñeco se llegue a caer, ya que con este muñeco sí tuve un poco de problemas en hacerlo caer, pero lo logré al final de cuentas. No tiene tanto peso, pero sí me costó hacerlo caer. Y luego que lo hagan caer, después dejan unos segundos y terminan el video. Luego vayan a efectos, vayan al tiempo, pongan invertir y el muñeco automáticamente se va a parar. Luego te da la opción de TikTok, te pone una voz superpuesta, lo que te explica. Entonces tú puedes simplemente coordinar lo que estás hablando con lo que estás viendo en el momento. Entonces yo puedo decir aquí, alza tiperio caricomé y el muñeco se va a levantar. Entonces eso es lo que a mi conclusión los chicos les comparto. Ahora, si ustedes quieren que lo volvamos a intentar, háganmelo saber en los comentarios que volveremos a hacer un directo intentando. Podemos intentarlo con unas tres personas tal vez, para que no haya un error de pronunciación, un error en las palabras, en el acento, cualquier variante. Entonces si ustedes lo desean, háganmelo saber en los comentarios. Pero por mi parte yo voy a concluir que hacer levantar al muñeco es algo casi imposible. Alza tiperio caricomé, alza tiperio caricomé, se y bono no se y cautivo, se y bono no se y cautivo. Quiero mandar un saludo muy especial a las siguientes personas. Viernes por la noche con Charles Norman, El Ojo del Tesor, Cami Molins, Christelle Ramos, Amazon Alive, María Rondón Graterol, Eclipse Rojo, Lucifer Nanu Agua Mauri, Félix Prado, Rudy Conde Surco, Jolifer Deprex, Hayletz Ortiz, Jazmín Chivín, Etwin Laime, EYT Karojuega, si quieres ser saludado en un próximo video, por favor deja tu comentario, comparte el video y suscríbete al canal si no lo has hecho aún. Con esto me despido y que tengas una buena noche.